Bueno, venimos a presentaros un poquito, pues bueno, el título lo hemos puesto en OneNote, cuaderno digital de aula. Llevamos poco tiempo con ello, empezamos un poco el año pasado y desde septiembre hemos empezado a trabajarlo un poquito más. Yo soy profesor de tercer ciclo primaria, él es de secundaria, somos de ciencia los dos, matemáticas y ciencias naturales y bueno, ahí es donde lo hemos puesto en marcha. También hay algún profesor de euskera que lo está utilizando. Bueno, el colegio de la compañía de Jesús, 137 años ya en Durango, tenemos tres líneas y más o menos 1300 alumnos. Ya hace varios años, con todos los planes estratégicos que llevamos, sobre todo los dos últimos, uno de los temas importantes que hemos tenido es el pensar y hacer mejor y pensar y hacer distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, en esas reflexiones que hemos hecho, el centro está en un proceso de cambio y uno de ellos es el metodológico, junto con el digital y también, pues somos, con las herramientas de comunicación. Y bueno, como ya ha dicho María antes, pues hemos hecho un proceso de entrar en uno por uno. En estos momentos tenemos al alumnado desde quinto, primaria hasta bachillerato, cada uno con su uno por uno. Entonces, pues bueno, esto nos ha ayudado también a crear materiales que, bueno, en esto nos ayuda, nos ayuda OneNote. Y bueno, ahí también nos hemos puesto un poco, esto va muy rápido, ¿eh? Ahí nos hemos puesto las herramientas que estamos utilizando hoy en día, ¿no? Hemos tenido Moodle, utilizamos también Alexia, hemos utilizado Google Education y seguimos utilizándolo porque no hemos descartado. Y bueno, y ahora estamos con Office, que os lo explica Raman. En el año 2004 apostamos por Office 365 de Microsoft como plataforma para trabajar en el aula. Hasta entonces habíamos trabajado con otra plataforma, con Google Education. Office integra todas las herramientas, Office 365 integra las herramientas que ya tiene Office, el Word, el Excel y todos estos, y las utilizamos. Y además nos abre un amplio abanico para trabajar con los alumnos y entre los alumnos. Todos los profesores y personal o docente, alumnos de cuarto de primaria y hasta segundo de bachillerato, tienen licencia para utilizar Office profesional. Todos los usuarios acceden a la plataforma a través de la página web y tienen un correo personal del colegio por el que acceden. Estamos acostumbrados a utilizar la herramienta de Office para preparar nuestros materiales de aula en un entorno como Google y Moodle. Pero nuestro gran descubrimiento cuando pasamos a la plataforma de Office 365 fue OneNote como cuaderno de aula. Y lo hemos incorporado en nuestras asignaturas eliminando los cuadernos tradicionales del alumno. Pero es mucho más que un cuaderno. OneNote nos permite crear materiales con total libertad. Escribir con el teclado, con el lápiz digital, integrar vídeos, audios, imágenes directamente sacadas desde el móvil, desde el portátil. Nos permite colaborar a distintos profesores en un mismo cuaderno de aula. Y además organizar los contenidos y las tareas en un único sitio al que se puede acceder incluso sin conexión a Internet. OneNote de clase es el complemento perfecto para realizar el aprendizaje digital. Conecta al profesor con los alumnos y a los alumnos entre ellos. Costa de varios espacios, de tres bloques. El bloque de contenidos, para que lo gestione el profesor. El bloque de alumnos, en que cada alumno tiene su propio cuaderno y un bloque para trabajo en equipo. En la biblioteca de contenidos, el profesor crea los contenidos de forma digital, combinando textos, imágenes, vídeos, sonido, enlaces a páginas. No necesita tener conocimientos de diseño ni de programación. Con un copia, pega, arrastra, todo queda integrado en el mismo cuaderno. Bueno, parece que hemos cogido el ritmo. Bueno, el tema de la interacción entre el alumno y el profesor es muy sencilla, porque el alumno coge toda la información que está en la biblioteca de contenido del profesor de manera directa, con un simple clic y, como ha dicho Ramón, copia y pegar. Y al mismo tiempo, en esa biblioteca de contenido que tenemos los profesores, que los alumnos acceden pero no tienen oportunidad de editar, pues bueno, ahí podemos poner todos nuestros materiales, empezando por vídeos e incluso, pues bueno, vídeos para hacer simple classroom o lo que queramos. Vale, al mismo tiempo, bueno, esto también es la opción de trabajar de dos maneras. Una manera es trabajar con el Office 365 online, en este caso OneNote online, pero también podemos trabajar en local. Trabajando en local tenemos muchísimas más opciones que trabajando a nivel, bueno, online. Vale, una de las cosas muy importantes es que el profesor tiene acceso en todo momento al cuaderno del alumno. Es decir, podemos hacer correcciones, podemos poner mensajes de voz, podemos hacer correcciones con lápiz o incluso teclando, ¿no? Anotaciones, comentarios o lo que fuera. Y otro tema muy importante es que el espacio de trabajo del alumno está abierto para recoger materiales. Los alumnos pueden pegar allí sus trabajos en Word, pueden preparar vídeos, pueden entregar todo el trabajo en ese lugar, ¿vale? Y en ese momento nosotros, pues tenemos acceso a todo lo que ellos hacen. Como dice Iñaki, es un espacio que está abierto para cualquier tipo de materiales, pero es un espacio seguro al que solamente tiene acceso el profesor. El cuaderno de aula tiene una copia en el equipo personal del alumno. Entonces el alumno, desde cualquier sitio, desde su casa, fuera del aula, puede seguir trabajando en ese cuaderno, puede hacer los cambios que necesite y en el momento que tenga conexión a internet, si no la tuviera en casa, se sincroniza automáticamente. El espacio de colaboración está preparado para el trabajo en equipo al que todos los alumnos tienen acceso, potenciando el desarrollo del aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos. Todas las actividades de aprendizaje cooperativo, estructuras cooperativas que trabajamos en el aula, la realizamos dentro del cuaderno de aula, igual que en los proyectos que hacemos durante el curso. El uso de esta herramienta y su utilización sistemática dentro y fuera del aula está potenciando el sentido de responsabilidad y de cooperación entre los alumnos. Ha aumentado muchísimo la interacción entre los alumnos. Son alumnos más autónomos y menos dependientes del profesor. Y como profesor está cambiando nuestra forma de trabajar. Ya no podemos volver atrás. Queremos terminar con una idea que nos inspira. Aprender es una tarea común, apasionante. Gracias.